Y ya estamos de vuelta, de vuelta en 8 de Corazones. Adelante, Farid. Claro que sí, mi hermano. Oye, de lindo. La estamos pasando espectacular, ¿no? Recontra chévere. ¿Qué tal, Michachá? Oye, estás hermoso, hermano. Yo también quiero, ¿ah? Igualito. Sí, bacán ese detalle me encanta. Oye, quiero agradecer a Donis. Moda por vestirme. Ubícalos en Galería Azul. 3.25, la victoria. O al 9.46, 0.64, 4.35. Mira, ponche, señor, por favor, porque miren lo que es. Está chévere, hermano. Es espectacular. Ay, 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 ahí está la mica. Ya me tocó era mía, ya me tocó era mía. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Excelente, hermano. Ya lo saben, Adonis. Y hoy tenemos música espectacular, música de género urbano con la gran Anda y Jesse. Póngame la música. Jelly Soins. Es un bombón que le gusta la acción, pegadita en la pared pa' que sienta la presión. Se vino en minifalda pa' llamar mi atención, buscando que la secuestre y la lleve pa' London. Soy un bombón que me gusta la acción, pegadita en la pared pa' que sienta la presión. Me viene en minifalda pa' llamar tu atención, buscando que me secuestre y me lleve pa' London. Tú eres un bombón, ponte bombón, pa' que sienta el bombón del perro en el rincón. Hay un montón que le gusta el blon, blon, por eso andamos en modo chino como en Hong Kong. Y ella quiere que le dé, que le dé, que le dé. Un perro en lo oscuro como dice Yandel. Ella es la gasolina, yo su daddy y yank. La noche se presta, hoy día andamos tranque. Súbete, más vete y quítame el estré. Esto es una nota a lo que invitemos a Blanc, baby. No digas que no sabes si tú sabes cómo es. No digas que no quieres, en la cara se te ve. Se me ve, se me ve, se me ve. ¿Tú crees que se me nota que en la cara se me ve? Se te ve, se te ve, se te ve. Se te ve, se te ve, ¿qué? Soy un bombón que me gusta la acción, pegadita en la pared pa' que sienta la presión. Me viene en minifalda pa' llamar tu atención, buscando que me secuestre y me lleve pa' London. Es un bombón que le gusta la acción, pegadita en la pared pa' que sienta la presión. Se vino en minifalda pa' llamar mi atención, buscando que la secuestre y la lleve pa' London. Baby, sabes, soy atrevida. Me gusta la calle, que estoy en la movida. Dale suavecito, tengo lo que te motiva. Y no te preocupes que también soy creativa. Me gusta ese flow que tú tienes. Dale pegadito que quiero sentir al nene. Deja la que tienes y conmigo te vienes. Que también tengo los decenes, vestida de Gucci. Yo no soy chapi, yo tengo lo mío y esto no es de gratis. Si te pongo el ojo yo no creo que te escapes. Y si yo te llamo quiero que tú me rescates. Se te ve, 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 ¿qué? Se me ve, se me ve, se me ve. ¿Tú crees que se me nota que en la cara se me ve? Es un bombón que le gusta la acción Pegadita en la pared pa' que sienta la presión Se viene en minifalda pa' llamar mi atención Buscando que la secuestre y la lleve pa' London Soy un bombón que me gusta la acción Pegadita en la pared pa' que sienta la presión Se viene en minifalda pa' llamar tu atención Buscando que me secuestre y me lleve pa' London Tú sé que tú eres un bombón Díselo, anda Ajá Oye, qué lindo, un fuerte aplauso para Andy, Jaycee, por favor Oye, hermano, bienvenidos a Ocho de Corazones Qué lindo tenerlos acá Sé que están rompiéndolo con esta canción Bombón, 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 bombón De verdad que sí ¿Cómo están? ¿Qué es lo que se viene ahorita? ¿Están con promoción de esta canción? Sí, ahorita estamos promocionando Bombón Que es una canción creada por mi hermano Jaycee, él es venezolano Opa, qué bonito Es unido en Perú-Venezuela Hola, hermano, ¿cómo te ha tratado el Perú desde que has llegado? Haciendo música ya, eso es importante, te han acogido con los brazos abiertos Sí, sí, de verdad que la receptividad del público ha sido bastante interesante Este tema ha hecho que, bueno, que se han abierto muchas puertas y bueno, estamos rompiendo con Bombón Díselo, anda ¿Cómo salió esta canción Bombón? ¿Cómo decidieron hacer el feat? Porque siempre todo nace de una historia, todo tiene una historia, ¿no? Sí, la historia es un poco extraña Sí, yo lo vi en un concierto de unos amigos también cantantes De la nada, ambos nos vimos solamente Y después él me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Te vi y me gusta tu estilo Y a mí me gustó el de él Me dijo, tengo una canción para hacer juntos, me la mostró y me encantó Farid, ¿y de cuánto tiempo tiene el grupo formado? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto tiempo tiene el grupo formado? Ah, sí, o sea, ¿cómo salió esto? No, en realidad... Cada uno tiene una carrera, cada uno tiene una carrera independiente Sí Y decidieron hacer el feat, si se suele, claro, me lo sé Ah, sí, excelente Y ya creo que el tema ya está comenzando a sonar fuerte, ¿no? Ya lo estoy escuchando, lo he visto, les pasaba en las redes, de verdad que los felicito Hemos movido lo que hemos podido, yo estuve tratando de meterlo ya un poco a provincias por Trujillo Ese es importante, hay un mercado que la gente no sabe, que el mercado de provincias, el cual... Sí Le mando un beso enorme Sí, es un beso Saludos a todos Es importantísimo, de verdad que sí En Trujillo, sobre todo, le han aceptado súper bien un beso para Trujillo En el norte Y hoy, el sábado estoy en Trujillo, de verdad que es lindísimo Eso pasa cuando hay química, cuando hay talento y sobre todo cuando hay buen producto, de verdad que un fuerte aplauso para eso Muchas gracias Sí, sí, sí Oye, y esta hora de la noche con el bombón... A mí ya me dio C, ¿ah? Te ha dado C, ¿no? Ah, hermano, con esa música King Noah Oye, de verdad... ¿Dónde me recomiendas, Farid? Que vayas y disfrutes de la mejor coctelería del Perú mientras te haces un laseo brasilero O las uñas Te aconsejo que pruebes en la chilcanada de maracuyá Mi hermano, de pisco, maracuyá, ginger, alijarabe, no sabes lo que es ¡Oh, sabroso! Y tengo un video, chicos, para que te provoque ahí, por favor, señor doctor ¡Lance! Vamos a verlo ¡Ay, qué rico! Bueno, mañana nos vamos a probar esa explosión de sabores De la chilcanada de maracuyá en Soho Color Y con los grandes, por favor, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Por las redes? ¿Cómo están las redes? A mí me pueden encontrar como janda.music en Instagram y en Facebook y YouTube como janda A mí me pueden encontrar como Jizzy Oficial J-S-Z-Y Oficial, ya tú sabes Así es, y con la música de Anda y Jizzy Regresamos con mucho más aquí en Ocho de Corazones Póngame la música ¡Ya volvemos en Ocho de Corazones! ¡Ya volvemos en Ocho de Corazones!